Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en lo que son esta variedad de liquidaciones Llévate lo que es esta sudadera en este increíble segundo proceso de liquidación Pasa de costarte de 269 pesos a tan solo 90 pesos Si, un excelente ahorro de lo que son más de 150 pesos También llévate lo que es este pantalón, así es que pasa de costarte también de 229 pesos a tan solo 60 pesos Vemos que está acompañado de ese 01 lo que nos indica que está en su último proceso de liquidación O llévate lo que es esta sudadera abierta en este increíble precio solamente te está costando 90 pesos En su segundo proceso de liquidación el precio original de este era de 269 pesos O también este otro que pasa de costarte de 269 pesos a tan solo 60 pesos O lo que son estos guantesillos así es que pasan de costarte de 199 pesos a tan solo 60 pesos En su segundo proceso de liquidación También lo que son estos guantes para niño pasan de costarte de 119 pesos a tan solo 60 pesos De igual forma en su segundo proceso de liquidación O llévate lo que son estos jeans rectos así es que en este increíble precio pasan de costarte de 229 pesos a tan solo 60 pesos De igual forma en su segundo proceso de liquidación o lo que es esta mascarilla con queratina Así es que está en su primer proceso de liquidación con este 03 solamente te está costando 100 pesos O esta mascarilla de coco en su presentación de 425 gramos en tan solo 150 pesos O lo que es esta otra esta Bavaria así es en tan solo 50 pesos Igual en su primer proceso de liquidación está lo que es esta mascarilla de coco en tan solo 80 pesos Lo que es este otro producto en 50 pesos Este producto con queratina en tan solo 70 pesos O lo que es este cortador así es en tan solo 59 pesos en su segundo proceso de liquidación Está lo que es este otro producto en tan solo 80 pesos O lo que son estos portacubiertos en tan solo 49 pesos en su segundo proceso de liquidación Estas son algunas de las increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart En lo que son esta variedad de productos en esta variedad de liquidaciones Dime que es lo que opinas, consideras que son precios accesibles, consideras que no Recuerda que la última palabra la tienes tú Ah caray, eso si me interesa